¡Celebrando el aniversario de Alka Comunicaciones! ¡Décimo aniversario y Coco Bongo! ¡Pilce Encallado y Alka Comunicaciones! Aquí en el escenario, la exclusiva ¡Dice así, maestro! ¡Dice así, maestro! Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amor de vosotros Que por amor me vuelven loco Quiéreme, que me has hecho conocer Quiéreme, otra manera de querer Y el amor a ti Tiene otro sabor Quiéreme, le doy mil gracias al destino Por haberme elegido Por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amor de tus sueños Ay, también de tu vida Quiéreme, mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso En la boca, mamá Que se me sube la eternidad Quiéreme, mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda No te dejan negarte Oye mami Que rico Che 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 Que rico Che Che Que rico Che 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 Elementary Si yo te quiero, si yo te adoro mi vida, si yo te quiero Ya eres linda, ya eres bella, lo máximo en la vida Si yo te quiero, si yo te adoro mi vida, si yo te quiero Me das un beso, tu me das todo, tu me das vida Yo te quiero, y yo te adoro mi vida, yo te quiero Porque yo quiero hacerlo contigo, es una maravilla Yo te quiero, y yo te adoro mi vida, yo te quiero Dame un amor, ay, y dámelo otra vez Quédate, quédate mi amor Quédate, quédate mi amor Si sí, de lo que eres, tu sabes ¡Terrido! Si, le aprecio